¿Por qué no tomar un buen café mientras charlamos de literatura, arte, cultura? Acompañemos el encuentro con buena música, eligiendo la biblioteca para estar más cómodos. En Radio Ñandutí, esto es La Biblioteca, con la conducción de Nery Peña. La Biblioteca Bueno amigos y amigas de La Biblioteca, bienvenidos. Hoy estamos con el profesor Cristian Peña. Bienvenido profesor Peña a La Biblioteca. Buenas tardes, buenas tardes a todos quienes están participando de esta transmisión. Gracias por invitarme aquí para poder charlar acerca de un tema tan apasionante para todos, como es el caso de personajes ilustres de nuestra historia. Claro, y justamente hoy queremos en La Biblioteca tocar este libro de Filosofía del Derecho, de Cecilio Báez. Tiene el sello de Intercontinental Editora, pero para tocar el tema de Filosofía del Derecho de Cecilio Báez, tenemos que conocerlo a Cecilio Báez. Y qué mejor que nos hables, profesor Peña, de Cecilio Báez, que en realidad, una persona muy polémica, una figura emblemática del país, sus pensamientos vigentes hasta el momento, y una persona muy honesta, lo estuve escuchando hace poco que se estaba hablando de él, y estaban diciendo de que la casa donde él vivía, o la casa que era de su propiedad, que creo que está en Areguá, no sé si Cristian conoces eso. Tenía varias residencias, tenía una en Villarrica también. Claro, y la de Areguá dice que está muy abandonada, y ¿por qué quiero ir a eso? Porque él tuvo una descendencia tan grande, y Cecilio Báez, una persona tan honesta, un abogado honesto, una persona intelectual, que dejó una descendencia grande, pero dicen que esa casa de Areguá recibió como pago después de hacer unos trámites de sucesión, y que no quiso recibir esa casa como pago, que medio que a regañadientes aceptó, porque le hizo un trabajo de sucesión a un amigo, y este amigo le dijo, bueno, ya tenés varios hijos, te voy a pagar con esta casa, y él no quería aceptar eso. No porque no quería la propiedad, o por la ubicación de la propiedad, sino porque como hizo un trabajo a un amigo, no quería cobrar eso. Y le dijo el amigo, no, pues ya tenés varios hijos, es hora que tengas una casa. Y después también se habla de Cecilio Báez en la parte económica, donde mal vendió sus cosas, o dejaba el cuidado de algún amigo o algo, mientras iba a Europa, y cuando venía ya no existía eso. Cecilio Báez es una figura que vivió las dos guerras, tanto la guerra de la triple alianza, siendo muy pequeña, y la juventud, y también fue parte de la guerra del Chaco, donde con la intelectualidad estuvo en ese momento del tratado de la paz del Chaco. Así que, Cristian, el espacio, vamos a hacerlo didáctico aquí en la biblioteca, y vamos a hablar de Cecilio Báez. Sí, es polifacético. Es bastante... su área de actuación es bastante amplia. Además de político, fue presidente de la República. Fue presidente de la República en un tiempo convulsionado, si bien por un periodo de tiempo breve. Fue ministro de Relaciones Exteriores, bien dijiste, participó en las negociaciones de la paz del Chaco, como parte de los expertos nacionales que negociaron esa paz. Antes de eso, como niño, porque nació antes de la guerra de la triple alianza, evidentemente experimentó en su infancia las atrocidades de la guerra. Y bien, fue una figura internacional también, porque representó a nuestro país en congresos internacionales, en América y en Europa, y principalmente fue una figura destacada en la academia. Fue rector de la Universidad Nacional de Asunción, antes de eso, decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas, de la Facultad de Derecho cuando eso, egresado del Colegio Nacional de la Capital, luego primer egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional, con una tesis doctoral brillante, y, bueno, se le reconoce como gran maestro de la juventud. Hablando más de Cecilio Valls, creo que él fue el que acuñó esta frase de que por el mismo portón donde salían, o eran los caballos, o las yeguas de la Lynch, algo por el estilo, están saliendo los estudiantes de Derecho. Cuando estaba decepcionado de algunos estudiantes de Derecho, él, con frases muy fuertes, pero yo creo que si esa frase nos, vos le pones en este momento a, adecuada al tiempo, es una frase tan vigente. Hablamos, por favor, de filosofía del derecho de Cecilio Valls, y después vamos a ir pincelando más sobre Cecilio Valls, porque en realidad, este material que tenemos es un material tan, tan importante, porque habla desde la ética, aspectos muy importantes de, de la obra de Cecilio Valls, y después quiero ir desarrollando contigo, porque, como profesor, eh, lo estudiaste bastante a, a Cecilio Valls, y es más, hiciste la, la tesis de maestría sobre Cecilio Valls, es así, profesor Peña. Sí, hice una investigación en realidad para el corredor de las ideas, y que se publicó en el, en uno de los libros del Bicentenario, y, y sí, fue uno de mis trabajos para, eh, eh, cuando estaba en la maestría de historia. El libro de filosofía del derecho en realidad es un manual, un manual que él preparó para sus alumnos, uno de entre tantos, porque fue muy prolífico en ese sentido, como profesor de la Facultad de Derecho, eh, se publicó originalmente en mil novecientos veintinueve, y quiero conectar este manual de, eh, filosofía del derecho con otros títulos, ¿verdad? Porque no solamente escribió sobre filosofía jurídica, sino que también escribió sobre historia, escribió sobre historia diplomática del Paraguay, escribió sobre temas de derecho romano, de derecho penal, y este libro de filosofía, eh, jurídica, de filosofía del derecho, es como un compendio, como un corolario de esos, eh, veinte años de docencia en la, hasta mil novecientos veintinueve, hasta el año que se publica el libro, eh, que él llevaba en la cátedra, la verdad, recordemos que era un periodo de tiempo para nosotros eh, de bastante dificultad económica, y encontrar textos o libros en, en nuestro medio era hasta difícil, entonces, un aporte a la formación de los jóvenes eran estos manuales que él escribía, y uno de, uno de ellos, este libro de filosofía del derecho. Como lo ibas explicando, lo ibas diciendo, eh, es un libro que se, que se preparó para el estudiante de, de derecho, también, por qué no decirlo, para el abogado, para ir refrescando, para la persona que quiera ir manejando, por ejemplo, habla de sistemas filosóficos modernos, doctrinas positivistas, habla en el capítulo uno de las disciplinas éticas, algo que tenemos que aplicar en este momento, y yo creo que hay que repartir esto en el poder judicial, perdón, opinión mía, de los fenómenos, de los fenómenos afectivos en el capítulo dos, de la monología primitiva, en el capítulo cuatro, de la moral evolucionista, habla de la legislación clásica, de las doctrinas políticas, de las instituciones sociales, un material completo, y así como decís, que se conecta con otros materiales de su autoría, hablanos, por favor, más sobre eso para que la audiencia de la biblioteca pueda conocer más a Cecilio Báez. Sí, Cecilio Báez es de cuño positivista, hay que ubicarlo en su tiempo, como positivista tiene una visión bastante particular de la filosofía y del derecho, es evidentemente la doctrina filosófica dominante de principios del siglo XX, no solamente en nuestro país, sino que también en el resto de América. Cecilio Báez fue formado por los profesores españoles que se encontraban en nuestro país a finales del siglo XIX, el periodo que él estudió en la universidad, principalmente el doctor Subizarreta, de quien no solamente conoce el positivismo comteano y spenceriano, sino que también un positivismo ibérico con influencia del craucismo. pero él se decanta más por el positivismo de Comte y por las ideas de Spencer que se plasman, como bien leíste en los capítulos de su libro, en sus manuales. Esta forma de entender la filosofía y esta forma de entender el derecho se consolidan dentro del marco de la luz de lo que fue la constitución de 1870. Claro, hacernos una explicación didáctica para los oyentes de Ñandutí, para los que nos están siguiendo aquí por las redes sociales de la biblioteca PY, que ahora le dicen PY, o en YouTube, por favor, explícanos qué es el positivismo. Sí, el positivismo como corriente filosófica nace principalmente con Auguste Comte, pensador francés, que tiene una visión de las cosas en contraposición a la metafísica imperante antes del inicio del siglo XIX. Es decir, la realidad debe ser objetiva, pensada de forma objetiva, entendida de forma objetiva, a partir del propio sujeto sin intervención de ninguna clase de divinidad. Desde ese punto de vista influenció mucho en el desarrollo de la ciencia y la ciencia parte de lo que se conoce como método y su método es positivista. Es decir, hay como un desprendimiento de las ideas clásicas de la metafísica que dominaban hasta finales, digamos, del siglo XIX. Claro, al ir hablando de lo que es el positivismo, su doctrina, la de Cecilio Báez, tiene que ver con el positivismo. Bueno, y luego de todo esto que vas explicando, ¿qué podemos sumar más a las obras o a lo aportado por Cecilio Báez que en realidad reitero, una persona un lujo para Paraguay, un intelectual que dejó mucho y que a lo mejor no se explota tanto y hago algo de mea culpa. Yo creo que lo tenemos un poco abandonado a Cecilio Báez y no lo tenemos en los colegios, por ejemplo, en las aulas, ir incentivando más y aprender más de las obras de Cecilio Báez. Sí, así es, no solo Cecilio, pero en general a la mayoría de nuestros escritores y pensadores, pero bueno, entender la formación de Cecilio Báez desde el positivismo es entender las libertades civiles, es entender de que las personas son dueñas de su propio destino y que construyen su propio destino a partir de el relacionamiento con los demás dentro de un marco jurídico aceptado. Ese marco jurídico aceptado evidentemente lo constituye inicialmente la constitución y luego las leyes es lo que en derecho entienden como derecho positivo. Este derecho positivo es desarrollado dentro del libro del doctor Báez, pero con un elemento bastante interesante porque él plantea el derecho positivo muy relacionado con el tema de la moral. Cuando es jurídico, cuando la acción es moralmente aceptable. Cuando es moralmente aceptable, cuando la acción respeta la libertad humana. estas ideas sobre libertad humana no son del periodo de filosofía del derecho muy anteriores, ya en su tesis doctoral que se titula de esa forma Ensayo sobre la libertad humana, plantea con mucha fuerza el hecho de que el Estado no puede intervenir o no debería intervenir sobre las libertades de las personas, sino que debería estar al servicio de las libertades de las personas y desde allí construye toda su filosofía del derecho. Su libro sobre la tiranía también es muy conocido sobre las tiranías en Latinoamérica y la tiranía del doctor Francia y es un gran luchador de la libertad. Cuando hablamos sobre el libro de la tiranía donde habla como lo decís lo que expresa por Francia esa crítica en realidad no está muy alejado de la verdad. O sea, no es que no está muy alejado, no está luego alejado de la verdad. Ahí hablo mal. También estoy viendo que en este ensayo sobre el doctor Francia y la dictadura en Sudamérica saca en realidad al desnudo lo que era Francia. Sí, es una postura historiográfica, desde un marco como vamos a decirle, desde un marco de libertades. No estamos ante un revisionismo, de hecho, él en su periodo de tiempo también tenía no adversarios, pero sí personas que no comulgaban con sus ideas históricas, el mismo Oleari, pero nos aleja mucho de la situación de la verdad. Así mismo es. ¿Y cuando hablamos de su material, la tiranía en el Paraguay? Claro, la tiranía en el Paraguay no solamente es una revisión histórica, sino que es una crítica a los gobiernos del país en ese principio del siglo XX donde, bien sabes, que amanecíamos casi cada año con una nueva revolución y cada uno que asumía, si bien muchos eran con ideas democráticas, terminaban de nuevo en situaciones tiránicas. De ahí a las diversas revoluciones que hemos vivido en ese periodo de tiempo desde 1900 hasta prácticamente 1912 donde el gobierno de Scher es el único que logra terminar un periodo completo constitucional. desde ese punto de vista sus ideas sobre las limitaciones del poder, el poder debe ser limitado, si el poder no es limitado entonces las libertades se ven amenazadas, desde esa concepción hay que entender el tema de la crítica al gobierno tiránico del doctor Francia. Porque se convertiría en una monarquía, en un absolutismo donde yo soy el representante de Dios en la tierra y lo que yo digo se hace. Y de ahí viene esa famosa frase profesor Peña de ¿Cuáico Arata Pajara? ¿Esto es el tiempo de Jara? ¿Era por las revoluciones? Sí, como se daban revoluciones cada tanto, ¿verdad? La gente ya coloquialmente pensaba si los truenos que se escuchaban eran bombardeos de alguna nueva revolución o si era el tiempo que estaba amenazando alguna tormenta así. Pero él formaba por ejemplo parte del gobierno de Jara en algún momento y luego también crítico del mismo gobierno de Jara a raíz de estas sucesivas extralimitaciones en el poder. Insistamos en el tema de las limitaciones del poder. El poder tiene que estar limitado por el pueblo, por las personas. Y ahí también su filosofía del derecho rescata en el ámbito del derecho penal que se instalen los tribunales, es decir, que los jueces impartan justicia, pero quienes imparten las penas deberían ser los mismos miembros de la sociedad. Algo que nunca dentro de nuestro sistema jurídico se implementó, ¿verdad? Es cierto, toda la razón. Doctor, y cuando estamos hablando también del otro material, historia diplomática del Paraguay. Sí, historia diplomática del Paraguay, son varios tomos, un trabajo importante, interesante, ese sí es un libro poco conocido en el ámbito de la historiografía nacional. Recoge las relaciones del país desde la colonia y desde la constitución de los pueblos ibéricos, desde España en adelante, y es un amplio trabajo historiográfico que que realizó conectado con otros ensayos que también los publicó antes, pero es un trabajo muy importante, como le dije, son varios tomos, creo que son dos tomos, y plasma también allí su experiencia, ¿verdad? Primero como ministro de Relaciones Exteriores y luego como político, ¿verdad? Muy vinculado al tema del gobierno y vinculado a gobiernos extranjeros. Por supuesto, hablando más de Cecilio Báez, el derecho internacional privado americano, introducción general al derecho, al estudio del derecho y curso de finanzas, muchas publicaciones en este ámbito, por favor, ayudame, vamos a ir desarrollando más didácticamente para que la audiencia siga sabiendo más de Cecilio. Te voy diciendo los títulos, por ejemplo, desde 1903 en adelante publica Introducción al Estudio de la Sociología, Introducción al Estudio del Derecho, la cuestión del Chaco Boreal ya en 1904, él ya hace un estudio en relación al problema que después va a devenir en la guerra, cursos de finanzas, cuadros históricos y descriptivos del Paraguay, leyes de extranjería en el Paraguay en 1908, resumen de la historia del Paraguay, en 1910 publica el ensayo sobre el doctor Francia y la dictadura en Sudamérica, él publica libros en francés, en inglés, publica en 1915 la cuestión de límites entre Bolivia y Paraguay, publica sobre derecho constitucional, sobre sociología, sobre historia, sobre filosofía, política americana, sistemas de educación, escribe sobre religión, los elementos de la civilización cristiana, la instrucción pública en el Paraguay, la historia colonial del Paraguay, el río de la plata, derecho internacional privado, lecciones sumarias de derecho civil, filosofía del derecho, historia diplomática del Paraguay, prolegómenos de derecho, estudios jurídicos y políticos, derecho internacional público, europeo y americano, influencia de la cultura francesa en las democracias latinoamericanas, que son sus principales publicaciones, publica ininterrumpidamente desde 1903 hasta después de la guerra del Chaco, casi casi un libro por año. Increíble, porque realmente una persona, reitero, un intelectual, hablamos de Cecilio Báez aquí en la biblioteca, estamos con el profesor Cristian Peña, pero aquí yo estoy leyendo, la nación es una persona moral o jurídica, creación de la ley y subordinada a ella, como lo es la persona natural en la sociedad política. Considerando que estos derechos fundamentales pueden ser manifestados en términos de derecho internacional y aplicados a las relaciones de los miembros de la sociedad de las naciones entre sí, exactamente como ellos han sido aplicados en las relaciones de los súbditos o ciudadanos de los estados que forman la sociedad de las naciones, va una explicación y aquí es lo que quiero, que quiero que la gente tenga, toda nación tiene derecho a la independencia a procurar su felicidad y libre desarrollo sin injerencia o control de otros estados con tal al proceder así no intervenga o viole los derechos de otros estados. Está hablando ya prácticamente sobre... internacional pero ya sobre esa situación de la guerra del Chaco y más sobre la injerencia, sobre muchas cosas, uno puede ir sacando en el derecho internacional parte de lo que él va diciendo en esto de filosofía del derecho y en realidad como lo decías, alguien de la corriente del pensamiento positivista y una persona que dejó un legado muy fuerte para el derecho, para Guaya y también por qué no decirlo para el mundo. Así mismo es, así mismo es. dentro de su obra de filosofía del derecho, insisto que filosofía del derecho es un manual, es un manual para la enseñanza de la filosofía del derecho en sus clases en la facultad de derecho, se utilizó por muchísimos años en la facultad de derecho ese manual y ha formado en filosofía muchos egresados de esa facultad con ese libro y no solamente el tema del derecho internacional sino que el derecho penal lo básico del derecho penal y aquello de pensar en una sociedad que pueda convivir que pueda convivir bajo el amparo de las leyes. Como es positivista hay una suerte de ideal de convivencia social siempre que se respeten las leyes pero también su positivismo le lleva a entender de que de repente habrán situaciones al margen de la misma y cuando se dan esas situaciones al margen de la misma son los jueces los que tienen la gran tarea de reencauzar la vida social desde ese punto de vista el hecho de la ética y la moral de quienes forman parte del sistema jurídico. Muchísimas gracias profesor Cristian Peña por estar en la biblioteca y bueno reitero a los oyentes de Ñanduti este material lo va a encontrar usted tanto en el diario digital de Ñanduti también lo van a encontrar en la página de Facebook de la biblioteca busquen la biblioteca PY para los viejitos ahora me dicen que ya no se dice PY se dice PY así que pueden buscarlo ahí o en YouTube gracias profesor Cristian Peña por hablarnos de Cecilio Báez y del libro filosofía del derecho aquí en la biblioteca muchas gracias gracias a usted por la invitación las órdenes siempre